El síndico de Barcelona, Héctor Vanegas, confirmó a este noticiero que el club deportivo renunció a su derecho de pedir una indemnización por los daños materiales que supuestos hinchas ocasionaron en el Estadio Monumental el pasado 28 de noviembre. Sin embargo, sí deberán realizar labor social y trabajos de reparación en el estadio cada sábado durante un año, y su ingreso para ver los encuentros deportivos está prohibido. Vanegas solicitó celeridad en el proceso para que los barcelonistas, que llevan ya 13 días en prisión, salgan en libertad. El síndico de Barcelona, Héctor Vanegas, confirmó a este noticiero